Saludos, bienvenidos a nuestro programa Telenit Entrevista. Hoy con nosotros se encuentra el portavoz del partido de Elche, Jesús Pareja, miembro del equipo de gobierno de este tripartito que vuelve a tener tensión dentro del gobierno por proyectos polémicos como, de nuevo, el mercado central, por ese informe municipal que acabaron ustedes de conocer, al menos Compromís, y no sé si usted, el pasado viernes. Un informe que dice que el aparcamiento del mercado central pone en riesgo el patrimonio del misterio. Bueno, un placer, como siempre, que cuente conmigo a lo que me plantea usted. Yo lo que le puedo decir es cuál es la posición de mi formación política del partido de Elche. Yo creo que para que la gente que nos está viendo pueda entender esto, habría que contextualizarlo un poco. A ver, Elche es una ciudad que tiene tres patrimonios de la humanidad. Uno del año 2000, que es el Palmeral, otro del año 2001, que es el Misteri, que es el que es objeto de discusión ahora, y otro posterior del 2008, que es el Museo de Pusol, dentro del registro de prácticas ejemplares, que se llama. ¿Cómo vemos nosotros esto? Nosotros vemos que se está rebuscando, de alguna manera, para no hacer el mercado central tal y como está planteado. Yo creo que aquí hay que establecer alguna diferencia para que, como yo le decía, sea entendible. Mire, el Palmeral, donde en el informe este, que usted dice que ya tenemos, por lo menos nosotros sí que lo hemos visto y lo tenemos, dice que no tiene ninguna afectación esto de hacer el mercado central como está previsto, con sus plazas de aparcamientos, y centra toda la atención en el Misteri. Mire, el Misteri es un patrimonio de la humanidad que tiene Elche, pero tiene una característica que yo creo que es importante destacar y determinar. Y estamos hablando de un patrimonio oral e inmaterial, es decir, aquello que se ha concedido a la ciudad de Elche por un trabajo, por unas tradiciones, por las voces que aporta la gente del Misteri, por los usos que tiene esto desde 1265. Sí, está claro. Y lo que nos parece a nosotros, o lo que me parece a mí, aplicando el sentido común, es que el hecho de hacer un aparcamiento en el mercado central no tiene ninguna afectación, en mi opinión, frente a una tradición como es el Misteri. Yo creo que esto no tiene ningún sentido, porque ese informe, en mi opinión, y esto lo digo siempre con el mayor respeto y consideración y la forma de pensar que pueda tener cada uno, y me refiero a las diferentes formaciones políticas y a cualquier persona, lo que sí que le puedo decir es que, bueno, pues que no tiene ningún sentido pensar que eso le pueda afectar, porque al ser algo intangible es algo que realmente no se puede tocar. Si habláramos del palmeral, sí, porque el palmeral sería, en este caso, algo tangible, pero el Misteri no lo es. Pero su socio de gobierno, Compromís, ayer mismo ya se pronunció sobre este informe, me dijo que hay que rescindir el contrato de la partista porque el informe municipal es suficientemente claro o válido para rescindir el contrato. El PSOE aún no se ha pronunciado. Y usted en esta entrevista está diciendo que este informe no tiene sentido y es algo rebuscado. Sí, yo lo que estoy diciendo es que al final la UNESCO, que es quien concede estos patrimonios de la humanidad a muchas ciudades del mundo, por muchas razones, tiene un órgano, un consejo asesor que se llama ICOMOS. ICOMOS debería ser, en mi opinión, el órgano que dictaminara si finalmente esto tiene una afectación o no. Es que lo va a hacer, ¿no? A raíz del informe que ustedes van a enviar. Pero esto lo digo porque hay quien está afirmando, sea quien sea, que ya hay que rescindir cómo está la situación con este informe. Yo pienso que hay que llegar hasta el final y si de una manera determinante este organismo, consejo técnico asesor, que es el ICOMOS, dice que eso es así, bueno, pues no habría más remedio, seguramente. Pero, ¿sabe usted lo que pasa con esto del mercado? Que al final la gente que nos está viendo, la gente de la ciudad, no entiende lo que pasa. Por eso hay que intentar explicarlo bien. Porque hay una situación de hartazgo, de hartazgo y de inmovilismo en determinadas cuestiones que no avanzan en la ciudad. Yo lo que sí que le puedo decir es que hay cosas que yo las hubiera hecho, o mi formación política, de otra forma. La cuestión es que tenemos encima de la mesa lo que tenemos. Yo, por resumírselo de una manera muy sencilla, para mí, para mi formación política, después de haberlo estudiado y advertido, me refiero al contenido de este informe, no debe tener ninguna afectación. Y debe ser, en última instancia, este organismo, el ICOMOS, quien decida. Que a mí me parece, que a mí me parece, por sentido común, que la determinación de este organismo no va a ir en la dirección que presume este informe municipal. Porque el informe habla de 5 o 6 puntos que no tienen ningún sentido, en mi opinión, más allá de quien quiera encontrarle ese sentido. Uno de los puntos es decremento de la seguridad vial. Es decir, una minoración de la seguridad vial. Oiga, esto también ocurre en muchas otras partes de la ciudad, donde hay vías, donde hay calles que tienen gran afluencia de vehículos. En una ciudad como Elche, donde hay 160.000 coches, pues también hay riesgos en materia de seguridad vial. Esto no veo yo que sea un argumento. Luego es el contrario. Es decir, un aumento del tráfico rodado. Dice también el informe. Claro que hay un aumento del tráfico rodado. Es que en muchas vías de la ciudad hay aumento del tráfico rodado porque hay muchos coches. Pero todo esto, ¿en qué medida puede afectar a un patrimonio de la humanidad que está hecho por las personas y que no es algo tangible, que no se puede tocar? Yo no lo veo. Yo veo que es buscar, y lo digo con todo respeto, las últimas argumentaciones posibles para paralizar este proyecto. Porque tampoco sería entendible nunca plantear un proyecto de mercado central que no tuviera aparcamiento. Además, usted sabe perfectamente que mi formación política, el partido Elche, no pertenece a ninguna plataforma. Sí, de establecer una plataforma. ¿Ustedes han hablado entre ustedes en la Junta de Gobierno cuando apareció este informe municipal negativo? Claro que lo hemos hablado. ¿Ustedes empezó el compromiso y ustedes qué dijeron? ¿Que había que rescindir el contrato con la Parcisa o que había que estudiarlo más detenidamente? Yo le puedo decir lo que ahí hablamos, si es que no hay nada que esconder. Estamos hablando, o nosotros dijimos lo mismo que yo estoy diciendo aquí ahora. Y además, yo dije en esa Junta Local de Gobierno que utilizáramos el sentido común, que al final es el mejor de los sentidos. Y se trata de que finalmente sea ICOMOS quien determine si esa afectación existe o no existe. Entonces, ¿qué le pareció la rueda de prensa que dio ayer la portavoz de Compromís? Fue contundente, dijo que hay que rescindir. Bueno, a mí lo que me parece es que, ya le decía al principio, que cada formación política tiene todo el derecho del mundo a expresarse como considere. Yo lo que le estoy diciendo es que discrepo de ese pensamiento precisamente porque hay una parte que está sin acabar. Y es ese dictamen que, a mi modo de ver, sería necesario de este consejo asesor que yo le digo que es ICOMOS. Yo creo que esto, al final, en mi opinión, no va a tener ninguna afectación. Pero es que le digo más, es que sería conveniente también, de una manera muy rápida, y esto se lo digo por el hartazgo que tiene ya la ciudadanía, que se determinara no solamente con un informe municipal que se ha hecho, sino también buscando otros informes en la misma dirección, no del contenido, sino en cuanto a personas que tengan conocimiento de esta materia, a ver qué dicen, porque no es suficiente, en mi opinión, con un solo informe. Pero lo que sí que le digo es que sería o es determinante el informe que pueda emitir ICOMOS. El Partido Popular fue también muy claro ayer. Dijo que este informe municipal está teledirigido políticamente por PSOE y Compromiso. A usted lo dejo fuera. Este informe es imparcial, le pregunto desde su punto de vista. Puedo agradecer esas consideraciones y me da lo mismo hablar de cualquier formación política. Yo respeto lo que cada uno tenga en su pensamiento. Le pregunto, ¿qué opinión tiene usted de este informe? ¿Es realmente parcial, como dice el Partido Popular? A ver, vamos a ver, a mí me parece que el informe puede entenderse como imparcial, pero sí que puedo añadir que dentro del contenido del mismo informe no está, en mi opinión, encauzado en la dirección correcta. Porque a cualquiera que se le diga, y esto se lo digo aplicando el sentido común, lo que ya le decía antes, que el hecho de que vayamos a tener un parking de tres plantas o de dos en el mercado central, si se hiciera o cuando se haga, ¿en qué va a afectar eso a algo que ha pasado de unos a otros a través de la tradición, que es el misteri y que es algo que hacemos las personas? Y que además, se lo decía, es algo que no se puede tocar. Si usted me dijera, mira, hay ciudades en el mundo, algunas de ellas que han perdido patrimonios de la humanidad, pero lo han perdido porque no han sabido cuidar algo que se podía tocar. Véase, por ejemplo, Dresde, en Alemania. Ahí ocurrió, es un caso anecdótico, el alcalde ahí se empecinó en hacer un puente, pero eso, se lo quiero explicar, eso de alguna manera lo que hizo fue perjudicar un conjunto patrimonial histórico protegido. Pero era algo que se podía tocar, algo que se podía tocar. Y aquí estamos hablando de algo que es oral e inmaterial. Entonces, yo no le veo ningún sentido. También ayer, la portavoz de Compromís dijo que habían perdido la confianza con sus socios del Partido Socialista, porque poco más o menos aseguró que se le había ocultado este informe, que está fechado en febrero y se dio a conocer el viernes pasado, en abril. ¿Usted considera que sus socios de gobierno han perdido la confianza? ¿Entre ellos se refiere? Pues eso se lo tendrá que preguntar a ellos. ¿Sabe usted lo que a mí me preocupa esta situación y lo que me debe de preocupar, que es lo que llevamos de una manera muy directa, como usted sabe, que es deportes y otras cuestiones? Bastante tenemos con trabajar en todo eso. La cuestión de la confianza entre ellos, ellos verán. Yo lo que le digo es que nosotros somos el partido de Elche, que no tenemos nada que ver ni con el PSOE, ni con Compromís, ni con el Partido Popular, ni con ningún otro, y que llevamos a Elche en el corazón y trabajamos por esto. Sí, pero están en un gobierno y a nosotros nos gustaría saber si hay estabilidad en este gobierno en estos momentos. Que no le quepa ninguna duda. Más allá de eso, no busquen ustedes donde no hay. Por lo menos el partido de Elche no ha contribuido, ni va a contribuir a que haya desestabilización. Lo que sí que le puedo decir es que eso no quiere decir que nosotros no manifestemos nuestra manera de pensar y de sentir respecto de problemas concretos que tiene la ciudad, como es este. Donde lo importante aquí, y esto es lo que quiero resaltar, es la situación de hartazgo de la ciudadanía, donde ni para adelante ni para detrás. Y esto es algo que yo entiendo que no se debe de tolerar. Y al final aquí estamos hablando de decisiones políticas que quien debe de tomarlas, a lo mejor con cierta convicción y contundencia, no lo está haciendo. Yo le puedo decir lo que yo haría si yo fuera alcalde de la ciudad. Lo que sí que le digo es que no es razonable que estemos muchos años con el problema del mercado central y no se vea ninguna solución. Y eso es lo que le importa a la gente, que al final hay cosas que nunca se hacen. ¿A usted no le preocupa la fecha del informe, el hecho de que se realizara en febrero y se diera a conocer en abril? Para usted no hay nada detrás. Yo creo que eso es irrelevante. Aquí vamos al grano en la cuestión y a ver si verdaderamente hay una afectación o no la hay. Yo le he dicho que a mí me parece, a mi información política, que no la hay. Y lo que le digo es que la ciudad está harta de este problema y que hay que tomar una decisión e ir hacia adelante o hacia detrás y explicarlo. Pero esa decisión no me corresponde tomarla a mí. A mí lo que me corresponde es quizás opinar sobre el tema y que se me escuche o no. Pero si no se me escucha, yo no puedo hacer nada. Lo que sí que le puedo decir es que nosotros lo que tenemos que hacer es seguir trabajando en la línea que llevamos. Porque al final, yo se lo decía, nosotros somos el partido del Che, no otra cosa. Pues las tensiones para usted, ¿están tensas las relaciones entre peso y compromiso? Bueno, a mí no me lo parece, ¿no? Por las reuniones que hemos venido manteniendo. Yo creo que al final cada formación política expresa lo que siente dentro del diálogo de la tranquilidad. Se puede compartir o no. En este caso no se comparte entre ellos. Pero que ya le digo que eso es una cuestión de ellos, no una cuestión del partido del Che. Nosotros lo que hacemos o lo que intentamos hacer es dar estabilidad a este equipo de gobierno y trabajar en las áreas que tenemos que trabajar. ¿Qué es lo que hacemos? El Partido Popular, ayer en rueda de prensa, no solo decía que este informe estaba politizado y dirigido por peso y compromiso, sino que también estaba plagado de irregularidades porque se basa en un informe anterior negativo por el volumen de tráfico que iba a crear o generar para esa calle, Carrer Mayor de la Vila, el apartamento del Mercado Central. Cuando Granero decía que ese mismo informe ya no vale ahora para peatonalizar la corredora porque el mismo tráfico o aumento de tráfico se va a dar si se cierra la corredora y se desvía todo el tráfico a Alfonso XII. Bueno, eso parece que tiene lógica, pero yo lo que le quiero decir es que al final las consecuencias o las conclusiones de ese informe, que son 5 o 6, y las más destacadas son las que yo le he dicho, es decir, decremento de la seguridad vial, incremento del tráfico rodado y también, de una manera muy general, habla de contaminación acústica, de tráfico rodado, tampoco precisa mucho. Yo le digo que no son elementos, a mi modo de ver, justificables para no hacer el parking o la obra del Mercado Central. Yo no lo veo así y lo que pido es que igual que respeto las opiniones del resto, también respeten las mías. Eso es lo que yo le digo porque al final Elche es una ciudad que tiene 160.000 coches rodando por sus calles y esto es algo que no se puede evitar. Otra cosa es que hablemos de que haya un mayor incremento de vehículos híbridos eléctricos en el futuro. Eso ya se verá, pero a mí no me parece que haya afectación. Me ha dicho entonces, usted, ¿he entendido que Compromís ha actuado de forma incoherente en este asunto porque un informe de tráfico negativo antes, ahora, lo es positivo para la corredora? Vamos a ver. Para el cierre de la corredora. No se trata de ver si hay una actuación coherente o incoherente. Lo que sí que hay es un pensamiento discrepante. Cada uno piensa de una manera. Al final, Compromís tiene su forma de ver las cosas y yo lo respeto. Ustedes saben que hemos manifestado en muchísimas ocasiones que el proyecto del mercado central económicamente es inasumible por la corporación municipal tal y como está firmado hoy en día. Esto lo sabe usted perfectamente. Es decir, al ayuntamiento le costaría mucho digerir el pago de 10, 12 o 14 millones de euros si esto no se hiciera porque ya está firmado y nos venía dado del gobierno del Partido Popular. Esto es así. Analizado eso, luego cabe pensar. ¿Es razonable que si se hace el mercado central nuevo tenga aparcamiento o no lo tenga? ¿A quién se le ocurre, pienso yo, en cualquier ciudad del mundo hacer un mercado central en el centro histórico, por ejemplo, de su ciudad y que eso no tenga aparcamiento? Eso no lo entiende nadie. ¿Por qué? Porque los propios comerciantes del mercado central cómo iban a maniobrar dentro con las mercancías. Y la gente que viniera a comprar de fuera, ¿dónde iba a dejar el coche? Más allá de todo eso, ¿cómo sería un elemento dinamizador del mercado central si los que quieran venir de fuera saben que no pueden venir el coche? Esto de llevar las bolsas de la compra a mano, esto ya se acabó. Esto es así. Entonces, eso no tiene sentido. Pero si aquí de lo que hablamos es de la afectación, a mi modo de ver, por ese informe que se plantea encima de la mesa, yo no la veo. Lo que sí que le digo es que al final el sentido común me dice, oiga, ¿no hay un consejo técnico asesor de la UNESCO que se llama ICOMOS? Oiga, pues que diga al ICOMOS si tiene una afectación clara o no la tiene. Y luego ya nos jugaremos si hay que perder el patrimonio o no hay que perderlo. Pero primero que se pronuncie el ICOMOS. Y si se puede completar eso de una manera rápida, eso sí, con algún otro informe, de una manera o de otra, hágase. Pero esta decisión la tiene que tomar quien la tiene que tomar. Yo lo que sí que le digo es que la gente está harta. Y nosotros, vaya por delante también. Pero usted, el partido del CHE. Claro, con la situación, como no podía ser de otra manera. Es que nosotros estamos al lado de la ciudadanía. Entonces, para usted, ¿qué está haciendo el tripartito? ¿Perder el tiempo con el proyecto del mercado central? ¿Hartar a la gente? Para nosotros, lo que se está produciendo con esta situación es un alargamiento innecesario. Por todas las contradicciones y contravenciones que se han venido produciendo a lo largo de esta legislatura. Donde se han ido buscando excusas que cada uno puede buscar las que quiera y que son respetables. Y porque además hay colectivos sociales que tienen derecho a pensar como quieran. Me refiero, en este caso, a la plataforma Salven el Mercat, a la que yo respeto su forma de pensar. ¿Por qué no? Claro que sí, si aquí cabe todo. Si bien es verdad que no lo comparto. Y por esa razón, el partido del CHE nunca ha formado parte ni de esa plataforma ni de ninguna. Porque sabe usted lo que pasa, que al final se acaban politizando. Y nosotros somos una formación local. Que el único vínculo que tenemos es el pueblo del CHE y el CHE como ciudad. Sí, pero están en el gobierno. Sí, pero no estamos en ninguna plataforma. Sí, pero tenemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de expresarnos. Y como usted verá, hay un planteamiento claramente discrepante con este asunto. Por eso le pregunto. ¿El gobierno ha puesto sobre la mesa, tras este informe municipal, la valoración de lo que nos podría costar rescindir el contrato con la Parcisa? Vamos a ver. El gobierno no es que haya puesto eso encima de la mesa. Esos son cálculos. No sé si se ha hecho el cálculo. Yo le puedo hacer el cálculo, le puedo decir el cálculo que hemos hecho nosotros. Todo el mundo sabe que si hubiera que indemnizar al mercado provisional sería entre un millón y un millón y medio de euros. Todo el mundo sabe que el contrato que se firmó desde el punto de vista jurídico, y esto se lo digo como abogado, rompería una expectativa económica de la empresa que en términos jurídicos se llama lucro cesante y daño emergente. Es decir, lo que la empresa deja de ganar por aquello que tiene firmado por la inversión que podría haber hecho. O sea, estamos hablando de indemnización millonaria. Claro, a mi modo de ver, y podría estar equivocado, sería entre 4, 6, 7 millones de euros, creo yo. Pero es que aparte de eso, luego se encontraría usted y la ciudad con el mercado como está, que no se podría rehabilitar porque habría que tirarlo abajo. Al final sería un mercado sin aparcamiento, pero habría que tirarlo abajo, que serían otros 5 o 6 millones de euros. Porque qué sentido tendría todo lo otro y no hacer el mercado central nuevo. Al final 10, 12, 14 millones de euros es lo que habría que pagar. Entonces su socio de gobierno compromiso cuando lo plantea públicamente y en rueda de prensa y les dice a sus socios, partido del Chilpeso, de que se pronuncien ante la rescisión del contrato. Yo, yo, a ver, usted me está preguntando, ellos verán las cuentas que tienen aquí, cada uno tiene que aprender a sumar y a restar solo. Nosotros ya nos hemos preocupado de eso. Yo lo que sí que le puedo decir es que ellos tienen su pensamiento y su planteamiento. Mi formación política, el partido del Chilpeso, su ejecutiva, no está de acuerdo con la rescisión de ese contrato. ¿Por qué? Porque perjudicaría más a la ciudad. Y además, lo que nos dice, vuelvo a repetir, y se lo digo otra vez, el sentido común es que ese consejo técnico asesor se pronuncie. Porque es quien tiene que hacerlo y es porque es el organismo que utiliza la UNESCO para determinar estas cosas. Si el ICOMOS, al final, dice que no hay aceptación, se acabó la historia. Haga el mercado. Y si lo dice, habrá que proteger el patrimonio. Si PSOE y Compromís se ponen de acuerdo para rescindir el contrato, ¿usted qué haría? Pero un momento, pero ¿quién tiene que tener miedo a eso que yo lo estoy diciendo? Lo que no se puede decir es, rescíndase ya. No, no, si falta el pronunciamiento del ICOMOS, que lo diga el ICOMOS. Si me pregunta usted si el Partido Socialista y Compromís dijeran que hay que rescindir el contrato... En una junta de gobierno. A ver... Usted tiene voto en una junta de gobierno. Yo no lo aceptaría hasta que no estuviera el informe del ICOMOS, que es el organismo determinante. Dudo yo mucho que alguna otra formación política acepte eso como el propio Partido Socialista. ¿Ha hablado con el alcalde? Lo dudo yo, claro que lo ha hablado con el alcalde. Y el alcalde también le ha dicho que rescindir el contrato... El alcalde está manteniendo en esto una posición, yo creo, racional, aunque lenta, ¿no? Bueno, él verá qué decisiones toma. Yo lo que sí que le puedo decir es lo que nosotros haríamos ante esta situación. Es decir, para nosotros sería determinante que el ICOMOS se pronunciara ya o cuanto antes y a partir de ahí, si el ICOMOS dice, para que todo el mundo lo entienda, si usted hace eso va a perder el patrimonio de la humanidad, pues posiblemente habría que enfrentarse al otro, porque un patrimonio de la humanidad tiene mucho valor. Ahora bien, si el ICOMOS dijera, oiga, yo no veo ninguna afectación, que es lo que a nosotros nos parece, que no la hay, oiga, ya está bien de poner trabas al mercado central, hágase como está planteado, ahorrese ese dinero a la ciudad y a seguir trabajando. Pero usted considera, pero usted acaba de decir que para ICOMOS no solo hay que remitirle este informe municipal, habría que remitirle más, ¿no? A ver, lo que está claro es que al final habría que tener una serie de informes de contraste. ¿Pero lo han hablado ustedes? No, no, esa es una opinión que yo ya he emitido y que se lo he dicho al alcalde. Lo he trasladado, a ver, oiga, pongan ustedes encima de la mesa el dictamen, si quiere, de más especialistas, a ver qué dicen, esto es parecido a cuando una persona está enferma y tiene una desgracia, pues lo que hace generalmente va a ver a lo mejor a dos o tres médicos, y es una cosa muy grave, porque quiere saber el sentir de cada uno de los médicos y alguno le convencerá o tendrá una solución mejor que otra. No bastaría con un solo informe, en nuestra opinión habría que completarlo con un par de ellos más, de forma neutral, buscando algún organismo neutral y luego que el ICOMOS, como organismo determinante... Estamos hablando de un informe hecho por los técnicos del Ayuntamiento de Elche, si no hay algo más neutral que eso, o es que los técnicos me está usted diciendo que no son neutrales. Yo, cuando leo las conclusiones del informe, puedo tener muchas dudas, lo que sí que intento es interpretarlo con racionalidad, y a mí el que se diga en un informe, decremento de seguridad vial, incremento de tráfico rodado, no me parecen acontecimientos suficientes para justificar que puede afectar, en este caso, un patrimonio como es el Misteri. No me lo parece. ¿Por qué? Porque hay muchas zonas de la ciudad que están en las mismas condiciones, y eso es un sinsentido. En mi opinión, lo único que pido es que lo que opinamos se respete, igual que nosotros respetamos lo que otros opinan. Vamos a hablar también de la corredora. Lo he intentado introducir, pero del mercado central, evidentemente, es la actualidad que manda esta semana. Y de la corredora, pues también, porque el alcalde, en la última entrevista que se le realizó aquí, dijo que en Junta del Gobierno del mes de abril se van a adjudicar ya los trabajos para comenzar la peatonalización de la corredora. Una peatonalización que usted no votó a favor en un pleno ordinario, en el pleno ordinario no es que esté en contra de la peatonalización, pero usted propició que en un pleno ordinario se aprobase una moción conjunta con la oposición para decir que vamos a peatonalizar, pero paralicemos las obras de forma temporal para buscar un consenso. 90 días. No digamos cosas que no son. Vamos a intentar sintetizarlo y esquematizarlo para que la gente lo entienda. A ver, nosotros vemos que el proyecto de la corredora va aparejado, junto o pegado, si quiere usted, al mercado central. ¿Cuál es la justificación para pensar así? Oiga, todo está en el centro de la ciudad y no podemos tener la ciudad empantanada, es una obra luego, luego otra. Hagámoslo todo y terminémoslo. Pero, pero, hagámoslo bien. Nosotros no hablamos de paralizar, eso es errónea. ¿Temporalmente? No, 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 nosotros no dijimos eso. Nosotros lo que planteamos era que en un plazo de 90 días se pudiera adherir al proyecto que hay de la corredora en su fase inicial, es decir, como está planteada la plataforma única, las cosas que faltan con otros proyectos a ese proyecto que no se han pensado. Y para que todo el mundo lo tenga claro son, no solamente la plataforma única, sino la iluminación de las calles que ya son peatonales, de todo lo que vamos a peatonalizar, la iluminación de todo el conjunto patrimonial histórico de la ciudad de noche, que eso no lo tenemos. Sí, completar más el proyecto. Completarlo no, como hay que hacerlo. Hacerlo bien si puede ser a la primera. Y también el mobiliar urbano, que eso no está pensado. Son detalles que al final son muy importantes. Y, por supuesto, una solución alternativa al problema del tráfico. Sabe usted que nosotros hemos dicho y hemos mantenido que no solamente es necesario... Pero vamos a ver, yo estuve en el pleno y le escuché y usted dijo... Pero usted me está preguntando y la gente que nos está escuchando no lo sabe. Y si no lo termino de explicar, al final luego me van a decir por la calle... No vamos a tener tiempo. Es que no le dejo hablar. Y al final tendrán razón. Por eso déjenme terminar. Entonces, lo que no se puede entender es que todo el tráfico se cargue solamente por el ala derecha de la ciudad, con los puentes que tenemos. Hay que descargar también por el ala izquierda. Nuestra propuesta para ayudar, y que nadie lo interprete mal, es descargar por Doctor Caro, Puente Altamira, Maestro Albeniz, Puerta Alicante, en sentido inverso como hay en otras ciudades. Y por ahí conseguiríamos que el transporte público no fuera todo a un lado, sino al otro. Se repartiría. Esa es la idea. Con todo eso, tendríamos la corredora, en nuestra opinión, o el centro de la ciudad, más o menos en su sitio. Pero lo que se aprobó en el pleno fue suspender de forma temporal las obras de peatonalización de la corredora y dejar 90 días de plazo para buscar el consenso de todos. Eso es lo que usted aprobó. Eso fue una de las partes que se aprobó, ¿no? Bien, se aprobó. Vale. ¿Y ahora qué? Porque su equipo de gobierno ha dicho que no va a hacer caso de este acuerdo plenario y que en una junta de gobierno se aprobarán las obras. Con lo que ese acuerdo plenario es papel mojado. No ha servido de nada, a pesar de que usted se desmarcó de sus socios de gobierno. Vamos a ver. En Elche es conocido que la junta local de gobierno es un órgano y el pleno de la corporación es otro por la ley de las ciudades. Si la junta local de gobierno decide hacer eso, no pasa nada que lo haga. Si eso no quiere decir que cada uno siga pensando como piensa. Yo, al final, si las cosas no se hacen bien o se hacen contra mucha gente, pues bueno, cuando vengan las elecciones del año que viene, ya sabe cada ciudadano lo que tiene que hacer, que es muy libre de votar lo que le dé la gana. Usted pertenece a la junta de gobierno. Cuando venga el expediente y tenga que aprobar la adjudicación de las obras, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué va a votar en la junta de gobierno? Mantener la coherencia de lo que dice en el pleno. ¿Se va a abstener o va a votar en contra? Vamos a ver. ¿Qué otra cosa iba a poder hacer? No lo sé. Vamos a ver. Si usted cree que es razonable que yo en el pleno diga una cosa y la junta local de gobierno diga otra. No sé. ¿Verdad que no? Pues ya se lo digo yo. Lo mismo. Va a votar en contra. ¿Y qué problema hay? Es que aquí cada uno no puede opinar o pensar cómo estime conveniente, porque al final nosotros, partido de Elche, piensa la ciudad y cada uno puede pensar luego lo que quiera. Entonces no somos una formación vinculada a decisiones de ningún sitio. Sí, pero están formando gobierno. ¿Usted no ha podido convencer al alcalde que haga caso de ese acuerdo plenario y de su consejo de intentar buscar en esos 90 días un consenso a este proyecto? Usted sabe las cosas que yo tengo que hacer para estar intentando convencer a A o B o C de ello. No estoy para estar convenciendo aquí. Cada uno tiene su manera actual. Usted está en el equipo de gobierno y está gobernando. Sí, por eso emito mis opiniones. Y estamos gobernando. Pero usted sabe que el gobierno va por áreas. ¿O no lo sabe? Claro que sí. Entonces, el proyecto de la corredera en el mercado central no es un área que dirija Jesús Pareja. Hoy en día no. Jesús Pareja dirige deportes y consumo. Que eso si quiere podemos hablar un rato largo. Eso es lo que hace. Yo lo que no puedo hacer tampoco es invadir concejalías de otras personas. Sí que puedo emitir pensamientos u opiniones como los demás también. Pero puede presionar. Puede presionar. Bueno, puedo intentar explicar lo que sentimos y lo que pensamos y luego si quieren harán caso o no. Pero fuera de eso hay un juzgador mayor. Que es la ciudad, la ciudadanía, que son los que votan luego. Y nosotros estamos sometidos a eso. Al pueblo del Che. No hay ninguna otra formación política. Diga, nosotros formamos parte de un gobierno donde somos compañeros de viaje temporales. Pero nuestro verdadero compañero de viaje eterno, por decirlo de alguna manera... No, no, es el pueblo del Che. Bien, yo le pregunto en esta cuestión de la corredora y ya nos quedan muy pocos minutos. Usted ha propuesto una alternativa para desviar también el tráfico hacia la izquierda. Lo que pasa es que desviar el tráfico hacia la izquierda es difícil porque habría... En su propuesta usted recuerdo que aquí dijo que el puente de Altamira, Maestro Albéniz, habría que poner un doble sentido para que... O doble carril con doble sentido. Pero si eso es lo más fácil del mundo. Para el transporte público, ¿no? Vamos a ver, cuando usted empieza en Doctor Caro, ahí lo primero que encuentra es un intercambiador. Las líneas que pudieran ir por el otro ala podrían ir por ahí perfectamente. A partir de ahí, cuando usted gira a la derecha, coge el puente de Altamira a la inversa, como está, por ejemplo, en Maestro Albéniz, en Alicante y en decenas de ciudades europeas. Esa propuesta la han escuchado, la están teniendo en cuenta, la están valorando los técnicos. Puede ser que a lo mejor la tengan en cuenta. Nosotros lo que estamos haciendo es ofrecer, después de haber trabajado durante mucho tiempo en este proyecto, una herramienta que la ponemos encima y, oiga, si esto le puede venir mejor al área que corresponda, pues úsenla. Pero sin acritur. Aquí tienen un trabajo realizado por el partido del Che, si quieren ustedes ponerlo en práctica o ponerlo en marcha, ahí lo tienen. Ya me gustaría a mí, por ejemplo, que a lo mejor en el área de deportes, pues también algunos dijeran, mira, oye, toma, estupendo, ¿por qué no? Pero al final, eso está siempre con el diálogo, con el hablar. Y hay otro asunto también que preocupa, es esa paralización del derribo de Regos El Progreso de ese edificio por una fachada que debía haber estado protegida y que desde Cultura, pues se ha ordenado la paralización de la misma, con reproches al ayuntamiento porque no se ha actuado de forma correcta a la hora de proteger este patrimonio. Ustedes ahora están dentro de ese plazo que está corriendo, de dos meses, creo, desde que consiguieron o desde que recibieron la resolución para ver qué van a hacer, si recurrir o no. Como forma parte del gobierno, ustedes han hablado de la resolución de la orden de la Consejería de Cultura, cómo van a gestionar esta orden, esta paralización del derribo de la fachada. Si no recuerdo mal, en el anterior programa dedicamos ya 15 o 20 minutos a esto mismo, creo, recordad, pero bueno, si usted me lo pregunta al final. Sí, también dedicamos muchos minutos, por desgracia, al mercado central, a la corredora, pero por lo que vea... Sí, pero hay magnitudes, hay magnitudes, no es lo mismo 8 que 80, hay magnitudes. En este asunto, como está corriendo los plazos, me gustaría saber en qué momento se encuentra ese asunto. Es que eso, en este momento, quien realmente sabe eso sería, entiendo yo, el concejal de urbanismo. Sí, claro, pero usted ha preguntado. Pero sabe usted por qué, porque mire, por mi cabeza ahora mismo lo que pasa es, el polieportivo de Kelme, la ciudad deportiva, las instalaciones deportivas en las pedanías en el campo, el programa de deportes, las pruebas deportivas que vienen ahora, eso es lo que pasa. Usted pregúnteselo al responsable de ahí. Yo ya le dije que para mí, lo del progreso y lo del edificio, y con esto, lo zanjo el asunto, eso está mal hecho, en mi opinión. Es concejal de deportes, hoy mismo ha dado una rueda de prensa y ha dicho que va a fomentar el deporte del badminton en elche. ¿Cómo lo va a hacer? No, no, no es exactamente eso que sí. A ver, nosotros lo que hemos hecho es firmar un acuerdo con la federación, porque sabe usted que una de las reglas de oro de la Concejalía de Deportes es impulsar y abrir todos los deportes a la ciudadanía. En este caso, el badminton, que es una modalidad deportiva no muy practicada todavía hoy en elche, hemos firmado un convenio con la federación para realizar una serie de trabajos de ensayo respecto de este deporte. Eso es lo que se va a hacer, porque lo que queremos es que haya más practicantes del badminton, como hay otras muchas personas que hacen muchos deportes. ¿Y en cuanto al Polideportivo Kelme, está ya en adjudicación pública? El Polideportivo Kelme, estamos trabajando la licitación o el concurso público. Cuando esté terminado, porque es un pliego importante, se dará a conocer y se abrirá a la licitación. Y en cuanto a la ciudad deportiva del barrio de Los Palmerales, ustedes han rehabilitado algunas pistas, han puesto en funcionamiento las piscinas este pasado verano y este año han dedicado presupuesto para seguir mejorando este complejo deportivo. ¿Las obras han comenzado? Ciudad Deportiva, Los Palmerales, vamos a... No, el complejo deportivo de Los Palmerales, estoy hablando. Como le llamamos Ciudad Deportiva, que nadie le llama Ciudad Deportiva a Los Palmerales, Instalación Deportiva a Los Palmerales, siquiera hablamos de la Ciudad Deportiva. ¿Han empezado las obras? La instalación deportiva a Los Palmerales, sabe usted y la ciudad conoce que se abrieron las piscinas el año pasado, se van a poner en funcionamiento en el programa de baño de verano dentro de nada, en el mes de junio, con normalidad. Y la otra parte, ahora mismo está acabándose el proyecto para salir a licitación. ¿Eso qué va a permitir? Va a permitir que la instalación deportiva de Los Palmerales se recupere al 100% y que además tenga elementos nuevos, es decir, no solamente las piscinas y las tres pistas de tenis que ya tiene y la polideportiva que ya tiene, sino también dos o tres nuevas pistas de pádel, como primeras pistas que tendrá públicas la ciudad y también una zona para realizar ejercicios la tercera edad. Todo ello junto con unos vestuarios nuevos, lo que permitirá que la instalación se rehabilite al 100% y se abra las 24 horas del día para hacer deporte en la ciudad. Pero aún no ha salido a exposición pública la adjudicación. Está trabajando en eso junto con otros 15 o 16 proyectos de más instalaciones. Y en cuanto a la Ciudad Deportiva de Alcabix, las obras han empezado en la mejora de accesos, adaptabilidad... En estos momentos, de forma inminente y en los próximos días, darán comienzo la rehabilitación del hall del propio pabellón Esperanza Laj, que incorporará nuevos cuartos de baños, porque dos son muy poco y además están muy viejos para el aforo que tiene la instalación. Mejoraremos, por tanto, esa estética y funcionalidad. Por otro lado, también se van a iniciar las obras del centro de atención sanitaria en el centro de la Ciudad Deportiva, justo pegadito a la zona de Frontenis, que todo el mundo conoce. A partir de ahí será el primer centro de atención sanitaria que tendrá una instalación deportiva en condiciones de la Comunidad Valenciana. Y también, debo decirle, que aparte de eso, se van a iniciar también los trabajos de cinco pistas de petanca que se han pedido por una serie de vecinos en la instalación del PLA y también del 1 de mayo. Y se está redactando también el proyecto de rehabilitación de las gradas, vestuarios y cuartos de baño del campo 10 y borra. Como también en el mes de junio se cambiará definitivamente y de una vez por todas el campo 1 de la Ciudad Deportiva. Y en estos momentos se está terminando el cambio de las cristaleras, de todas las cristaleras de la piscina del PLA que lo necesitaba, entre otras cosas. Pues vamos a terminar ya el último minuto en algo que me gusta y es en dar la enhorabuena a gente que está haciendo bien la práctica del deporte en esta ciudad, porque están cosechando premios. Usted como concejal de deportes, ¿qué diagnóstico daría de la salud deportiva de nuestros equipos? Bueno, no me cabe ninguna duda de la tremenda riqueza en el ámbito deportivo a través de todas las modalidades deportivas que se trabajan y también de los agentes del deporte en forma de asociaciones y de clubes de los éxitos que se están cosechando con una tremenda variedad. O sea, no es una cuestión solamente de que el voleibol, por ejemplo, haya ascendido este fin de semana a División de Honor o que el Torrellano también haya ascendido en fútbol o que incluso tengamos deportistas individuales como Sara Marín que ha conseguido una serie de éxitos a través de Titi Alverola, que es su entrenadora. Por no decirle los reconocimientos múltiples de diferentes deportistas individuales, como por ejemplo el caso de Pepe Abad hace nada, donde obtuvo el reconocimiento entre los 15 mejores maestros de maestros dentro de las artes marciales o del karate en España. Y una multiplicidad de deportistas que tenemos en clubes con éxitos individuales y también en los propios clubes. Por lo tanto, al final, yo creo que tenemos que estar contentos y lo que hay que hacer es intentar mantener este nivel que tenemos y buscar mejorar el deporte. Al final se trata de que haya mucho más y mejor deporte en elche, porque al final es un hecho referente y social el pensar que hay 60, 70 mil personas que semanalmente practican deporte en la ciudad y por lo tanto eso nos permite tener un caudal también de éxitos en las diferentes modalidades deportivas. Pues con este balance tan positivo terminamos. Gracias. Muchas gracias. Y como siempre, gracias al pueblo delche. Y a todos ustedes también les agradecemos la atención que prestan en estas entrevistas que, como ven, intentamos dar más detalles sobre lo que está pasando en esta ciudad. La próxima semana volvemos con otro protagonista político. Hasta entonces. La próxima semana volvemos con otro protagonista político.